Siento que esta silla hace los ruidos más extraños de la vida ¡Qué desesperante! Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más Mi nombre es Ale, para los que no me conocen, muchas gracias por pasar por aquí Yo normalmente hago videos sobre belleza, sobre maquillaje, sobre viajes y así Pero el día de hoy, este video va a ser diferente Les voy a contar mi experiencia aprendiendo inglés ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué cosas incluí en mi rutina? ¿Qué cosas hice en general para ayudarme yo misma, en conjunto con mis clases que tomaba A aprender, a aprender este idioma que es tan lindo y no es tan difícil, chicos Aprender inglés de verdad que no es tan difícil Atraco que me digan que chino, que japonés, que pucha árabe, no sé Pero inglés, chicos, no es muy difícil de aprender Siempre y cuando hagas las cosas bien, siempre y cuando, no sé, te crees una rutina Para que tu cerebro se acostumbre poco a poco a escuchar palabras, a diferenciar otras palabras Cuando las leas y etcétera, etcétera Así que les voy a dar 8 tips que a mí me ayudaron un montón Y espero que ustedes los ayuden también Es cuestión en realidad de incluirlos en tu rutina y ya, es muy fácil Entonces, el tip número 1 y para mí es una de las más importantes Es ver televisión o programas, documentales, todo lo que incluye la pantalla en inglés Más subtítulos en inglés ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes leen van a empezar a asociar, bueno, su cerebro inconscientemente Va a empezar a asociar situaciones que están sucediendo en la película con palabras Especialmente si es una película que ustedes han visto un montón de veces Ya saben cómo va, ya saben cómo va la trama, qué dice cierto personaje y cómo termina, en fin Su cerebro inconscientemente va a empezar a asociar Entonces es algo que a mí en lo personal me ha ayudado un montón Yo les puedo contar que yo vi la película Mamma Mía mil veces Entonces yo recuerdo hasta memorizarme canciones, memorizarme, no sé, diálogos y así Inconscientemente, porque la veía y la veía y la veía Entonces yo sabía qué significaban ciertas cosas y ya sabía hasta cómo se escribían Entonces para mí, al menos, me ayudó un montón El tip número dos es escuchar música en inglés y buscarle la letra a la canción Entonces al escucharla y escucharla y escucharla, inconscientemente tú te vas a aprender la canción Y te vas a aprender la manera en la que se escriben ciertas palabras O en la manera en la que se pronuncian ciertas palabras Entonces eso también es súper importante Es algo que de repente nosotros hacemos inconscientemente Pero al mismo tiempo nos ayuda, bueno, ayuda al cerebro a memorizar ciertas cosas Sin necesidad de nosotros presionarnos en memorizar algo Entonces sí, esas dos son súper súper importantes Otra de las cosas que a mí me funcionó bastante, bastante bien Fue leer libros Esto es si es que a ustedes les gusta leer y lo hacen con todo el gusto del mundo La idea es que no se obliguen a hacer algo porque después ya pierde lo divertido O pierde la... tú vas a perder el interés Entonces sí, de hecho van a haber situaciones, de repente exámenes en los que tengas que leer una lectura O un libro, yo tuve que leer el libro a... bueno varios Pero uno de esos me acuerdo muchísimo porque fue... es uno de mis libros favoritos en verdad Se llama Mystery de Stephen King Tuve que leer ese libro para uno de mis exámenes de inglés Y lo que yo hice al menos fue cada que me cruzaba con una palabra que no entendía Que fueron muchísimas veces La apuntaba en mi cuaderno Entonces yo tenía un cuaderno, al final del cuaderno, como unas 10 hojas antes de acabar el cuaderno Escribí vocabulario, nuevas palabras Entonces escribía la palabra y escribía lo que significaba pero en inglés Eso a mí al menos me ayudó horrores Porque ya si yo... bueno al leerla en el libro y al escribirla ya se te queda en la cabeza Y cuando la vuelvas a ver, así no te acuerdas del significado Tú ya sabes dónde está Entonces tú ya sabes que vas de nuevo a tu cuaderno a repasarla Y ya ahí se te va memorizando Y es algo que a mí me ayudó, como les digo, me ayudó un montón Y no solo a leer libros, sino a leer revistas A leer... bueno ustedes pueden elegir leer cómics Leer variedad de cosas en realidad Incluso hasta artículos en internet Blogs en internet Todo lo que ustedes quieran pero apúntenlo No se olviden de eso Es muy muy importante Yo recuerdo una palabra que al menos a mí se me hacía Bueno en verdad varias, pero esta en especial se me hacía un poco rara No sé... al principio creo que no la asociaba mucho Y era la palabra acquaintance Era porque se escribió un poco raro Y me acuerdo que la apunté en mi diccionario Bueno en el que yo creé, ¿no? En mi mini vocabulario, páginas de vocabulario Y al costado de ella, o sea cuando busqué el diccionario En vez de poner el significado Puse una oración que asociaba Entonces yo siempre me acuerdo de esa Siempre me acuerdo de esa oración porque la hice en referencia a una de mis mejores amigas Entonces acquaintance significa una persona conocida Un conocido tuyo Entonces yo puse como una de mis mejores amigas se llama Rosa Yo puse Si Rosa no fuera mi amiga, probablemente sería solo mi acquaintance Esa fue la oración que yo escribí hasta ahorita Me la acuerdo, imagínense cuántos años han pasado Bueno, otro tip muy importante Y creo que es uno de los más importantes de todos Es que le dediques tiempo a estudiar inglés A repasar al menos 5 o 10 minutos de tu día Va a ser una gran diferencia para tu aprendizaje Yo recuerdo como va la historia Yo me metí a clases de inglés en Lima Obviamente yo vine a Australia ya sabiendo inglés En Lima yo entré a básico 1 Que es el mínimo, o sea el nivel 1 Súper principiante Y recuerdo que aplicaba la de ver películas Aplicaba la de escuchar música y todo Pero cuando llegué más o menos al básico No sé, 7, 8, no sé Ahí ya se me hacía un poco más complicado Y siendo básico se me hacía un poco más complicado Las lecturas, los libros y todo eso Entonces lo que yo hacía era ir a la casa de mi abuelita Mi abuela es inglesa Y ella me ayudaba con todas las dudas que yo tenía Con todo, todo, todo En verdad ella fue muy supportive Lo siento, ahora me estoy olvidando el español Mentira Ella fue muy linda en apoyarme en todo lo que yo necesitaba Y sí, creo, si no fuera por ella De repente hubieran muchas cosas que quizás me hubiera costado Mucho, mucho más entender Así que sí Encuentren la manera De repente si no es su abuelita Puede ser su amigo, puede ser alguien De alguna manera repasen su inglés Porque les va a ayudar un montón Así como les digo, yo me salía de mis clases de inglés Y me iba a la casa de mi abuelita Una hora o algo así A repasar, a repasar Y eso lo hacía varias veces a la semana Me acuerdo Siempre estaba ahí Entonces cuando digo esto Que se tomen el tiempo de repasar Aquí viene un tip extra Es que de repente Si usan un smartphone Se pueden descargar alguna aplicación Que los ayude a aprender un idioma Una que yo usaba mucho Y me parece excelente Es Duolingo Duolingo Les voy a dejar el nombre ahí en la pantalla A mí me sirvió bastante Porque en realidad no me sirvió mucho con el inglés Me sirvió más con el francés Que yo de pronto un día agarré y dije Quiero aprender francés Me puse a buscar palabras y así Y me di con esta app Bueno, aplicación para celular En la que se te hace súper fácil aprender palabras O sea, obviamente no es como unas clases No es como ir a algunas clases O no es como tener un profesor particular Pero está muy muy bueno Y sí Yo creo que vale la pena Que lo vayan a chequear Si es que están interesados En aprender cualquier idioma en realidad Otro truquito que me ayudó Digamos, de manera razonable No es algo que te va a cambiar la vida Pero sí te va a ayudar A aprender de repente palabras Que no son tan comunes Es que cambies los settings De tu celular De tu iPad De tu computadora Laptop De lo que tengas A el idioma que estás aprendiendo En mi caso yo lo cambié al inglés Entonces yo por ejemplo No sabía muchos términos Que sean en torno a tu celular O algo así Como por ejemplo La palabra settings Hay un montón de palabras en realidad Que en realidad yo las aprendí Por mirar mi celular Porque en mi celular Yo me cambié toda la configuración Al inglés Y creo que me ayudó bastante La verdad Número 7 Y esto es algo súper opcional chicos No quiero que lo tomen a mal Ni nada Para nada Esto solamente es algo que yo usé Y a mí me sirvió Pero obviamente las cosas han cambiado Y han pasado como 5 años O más Han pasado como 6 años De cuando aprendí inglés Es que Yo me hice una cuenta En un sitio que se llama Penpal Que es un sitio donde Tú te haces amigos Por todo el mundo Y se envían Como Correos Contándose que tal Como te va Mi nombre es así Obviamente chicos Por favor tengan mucho cuidado Con estos sitios Yo este sitio lo usé Como les digo Hace no sé 6 o 7 años atrás Quizás sí Como sí Algo así 6 años atrás Y en esa época A mí me funcionó La verdad Nunca Nunca Compartan información privada Nunca compartan direcciones Números de teléfono A lo mucho su email Porque el email Ya pues te llega a tu correo Cualquier cosa Tú lo puedes ignorar Bloquear Lo que quieras Pero no compartan cosas muy privadas Ni donde viven Ni qué hacen sus padres Ni nada de eso Porque obviamente ya no se sabe Con esto del mundo del internet Ya no se sabe con quién estás hablando Pero a mí En lo particular A mí me fue muy bien Yo me hice amigos de No me acuerdo Ni siquiera me acuerdo de qué sitio Bueno de UK Del Reino Unido De Estados Unidos Me hice amigos de África Y conocí a una persona de Asia Pero no recuerdo de dónde Obviamente esos amigos son virtuales Al final del día Nunca Nunca los conocí en la vida real Y nunca seguimos en contacto Ya no sé Qué habrá sido de la vida De ninguno de ellos Pero El propósito era Hablar y practicar mi inglés Entonces yo encontré Esta página muy muy útil Para yo practicar mi inglés Y mi escritura sobre todo Porque era mandar correos Entonces yo mandaba correos Súper amigables En verdad Mi nombre es Tal Yo estudio esto Y me gusta comer esto Y mi postre favorito Es este Y tú Qué tal Qué haces Cuál es tu postre favorito Cuál es tu Tu película favorita Cosas así Súper random Súper Cero personales Entonces A mí al menos me sirvió Pero igual Siempre tómenlo Con mucha responsabilidad Si son menores Háganlo con el permiso De sus padres Por favor No se metan en problemas El último tip Es súper obvio Pero igual lo quiero mencionar En caso alguno de ustedes No haya como Cliqueado el hecho De que puedes hacerlo Y de repente No lo tenga en su celular Y es Descargarse la Aplicación Del traductor de Google Para que lo tengas En su celular Puedes seleccionar La opción De descargarte Un idioma Yo hago eso Cada vez que me voy de viaje Cuando me fui a China Me descargué el idioma chino Cuando me fui a Japón Me descargué el idioma japonés Y yo Yo tengo descargado El idioma inglés también En caso haya alguna palabra Porque hasta ahorita Me pasa que de repente Encuentro una palabra Que no la asocio con nada Entonces digo Ya bueno Voy a buscarla Y tus búsquedas se guardan Entonces cualquier cosa Puedes volver al traductor O sea a la aplicación Y buscar tus búsquedas anteriores En caso te olvides De alguna palabra Que hayas buscado antes Y ahí se quedan Así que chicos Esos son todos los tips Que tengo para ustedes A mí me sirvieron un montón No tienen idea Obviamente Esto háganlo En conjunto Con sus clases de inglés Si es que de verdad Quieren aprender inglés Métanse a algunas clases Eso les va a ayudar Muchísimo más Que todas estas cosas Les van a enseñar Cómo usar los verbos Les van a enseñar Cómo usar los pronombres Que no sé qué Que no sé cuánto Ese tipo de cosas Les van a ayudar un montón Y bueno Espero que estos tips Los ayuden un montón Úsenlos Y abúsenlos Y nada Aquí estoy Cualquier cosa Cuéntenme en los comentarios Si es que alguno de mis tips Les ha servido O si tienen tips nuevos Cosas que al final Puedan hacer crecer esta comunidad Y ayudarnos entre nosotros Entonces sí Comentenme abajo Qué tal Qué les pareció Qué cosas han usado ustedes Si es que han aprendido Ustedes inglés De repente han aprendido Otros idiomas Y de repente Hay otras apps Que sean mejor Para otros idiomas Yo no sé Porque yo solamente sé inglés Y una nadita de francés Solamente sé decir mi nombre Y gracias Y creo que eso es todo Y bueno Sé decir algunas palabras Re contra random Pero eso es todo Así que chicos Los veo a la próxima Gracias por quedarse Hasta el final del video No se olviden de suscribirse A mi canal Y no se olviden De hacerle click A esa campanita Para que les llegue notificación Cuando suba un video nuevo Cuídense mucho Los veo a la próxima Chau